Música Este viernes 14 de noviembre los queremos invitar a todos y a todas las estudiantes a participar de la elección de los representantes al Consejo Académico, a la Facultad de Humanidades, de Ciencia y Tecnología y a los diferentes programas que abrieron convocatoria. Música Lo más fundamental que miren las planchas, que miremos cómo vamos a empezar a movernos en la universidad, a empezar a construir y a empezar a participar, que voten, que participen, que asumamos nuestra responsabilidad, la lucha que es contra el abstencionismo y contra la desunidad y la indiferencia que hemos tenido durante tanto tiempo. Música Por eso es importante que revisemos el correo institucional para mirar si la clave nos llegó y podamos hacer la votación. Juntos a participar, empoderate UPN. Música